Continuamos con más información. ¿Cómo identificar los problemas o afectaciones oculares? Es el tema en salud en Sonson TV Noticias. Perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Otras señales de inconvenientes visuales podrán ser, parpadear o frotarse los ojos al leer, guiña los ojos o frunce el ceño para ver mejor, desvía un ojo de manera constante o cuando se cansa y cierra o se tapa un ojo cuando lee o mira la pizarra. Existen muchos signos de alerta que nos pueden indicar si alguna persona está padeciendo algún problema a nivel visual. Entonces, en el caso de los niños, que se acerquen mucho al cuaderno, que se acerquen mucho al tablero, que de pronto al desplazarse tengan dificultades, que se tropiezan, que se caigan. En el caso de los adultos, pues que manifiesten ver borroso, tanto de lejos como de cerca, que al leer o al hacer actividades de cerca se cansen, que se salten el renglón, dolores de cabeza, entre otros. Estos pueden ser como los signos más comunes que nos pueden indicar que algo en nuestra visión no anda bien. Algunos de estos síntomas pueden ser manejados de forma sencilla. Claro está, si se acude al especialista y se acatan las recomendaciones dadas. En primer lugar, debemos evitar al máximo frotarnos los ojos. Si la rasquiña persiste, entonces hay que atacar el problema de raíz que me está generando esa alergia. No debemos automedicarnos, entonces debemos de buscar al profesional de la salud visual, que es el que nos va a brindar una ayuda más precisa, sin atentar con nuestra integridad ocular. Otro de los consejos es, como les mencionaba, no automedicarse. Si nos formulan gafas o corrección óptica, que pueden ser gafas o lentes de contacto de manera permanente, debemos usarla de manera permanente, no solo por momentos. Si pasamos mucho tiempo frente a dispositivos electrónicos, utilizar gafas de protección, así nuestra visión sea clara. Estas gafas no nos van a ayudar como a proporcionar una mejor visión, sino que nos van a servir como una barrera frente a esa luz azul. Y así podemos evitar alteraciones como emborronamiento súbito, resequedad ocular, dolores de cabeza, entre otros. Finalmente, es fundamental que se asista, por lo menos una vez al año, al especialista en salud visual, para que éste realice un examen preventivo y de control.